¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Aider13 En este video les vengo a traer Yo tenía desde... Esta es una Samsung, ¿no? Yo siempre tuve el OTT Player, ya no viene, no sé por qué Desde... no sé, lo quitaron Igual el YouTube lo quitaron Varias lo quitaron Entonces, bueno, les enseño Ya que me han pedido mucho y le he estado enseñando Entonces le estamos haciendo con el control, ¿no? Se van a ir a configuración Y ahí al engrane O en engrane, como sea Yo también conecté un control para que sea más rápido Porque me estresa estar haciendo que prenda el foquito Y ya, entonces se van a ir al apartado de sistema, ¿no? Para OTT Player Después acerca de... o información, luego dice así Y van a buscar el que dice compilación del sistema operativo Y tiene que... le dan muchas veces hasta que diga que No son desarroll... ya son desarrolladores O... o... ajá, o programador que es lo mismo, ¿no? Nada más es para que les dé permiso Ya de que puedan poner cositas O instalar cosas, ¿no? Como estos Ahora, ya siendo así Ahora se tienen que ir al apartado de engrane de nuevo Y hay una opción que dice apps Ahí en apps ustedes van a buscar Todas... ver todas Y ya buscarían este Yo ya lo encontré y ya, ¿no? Ahora en Google Play Store ¿Para qué? Para que desactiven el Play Protect Porque ahorita no sé por qué Ya no deja en... este... como que te bloquea O sea, es como una configuración por aparte Entonces cuando estás en Google Play Te vas a la opción en donde viene tu logo de tu cuenta, ¿no? Y en tu logo de tu cuenta Buscas la opción de Play Protect Y viene activado siempre Y lo desactivas ¿Por qué? Porque si no, no te deja instalar nada Y te da como que errores Pero eso es normal Aunque quieras instalar aplicaciones normales de Google Play Que es lo que estamos haciendo Entonces nos vamos... Ahora sí ya... ya que hicimos eso Desactivamos Play Protect Se van a buscar una aplicación Y le buscan... y ponen la letra D Y haciendo eso van a instalar esta Que es un complemento, ¿no? Ya lo instalan y ya todo bien, ¿va? Ahora ¿Por qué lo hago siempre en los pasos y todo? Porque no todos ven los videos y así Si no dirían eso ya me lo sé, ¿no? Pero se tiene que explicar y normal Aparte todo está en Google Play Store Nada más están activando algo Que se desactiva por actualizaciones Y ya Luego sale así, ¿no? Y pues normalmente hay códigos y todo Pero en este caso va a ser en Browser Y ahí en Browser van a poner Ejemplo, ahí Acá arriba Van a poner Google.com, ¿no? Aquí le ponemos Google 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 Y luego Y luego Y luego .com Y ya Entonces le hacen así Y ya haciendo eso Le dan ahí ¿Vale? Entonces ya queda Y ahí en Google Aquí Ya buscan, ¿no? Le ponen Le ponen No sé por qué se pone esto Pero le van a poner Para que puedan tener OTT Player de nuevo Activarlo Van a poner este complemento De Aptoide Pero una versión TV Ahí está La que dice Aptoide TV Es lo que van a escribir Y haciendo eso Van a buscar Más abajo Porque estas Versiones De esas páginas No sirven para nada Nada más dan molestias Entonces le dan aquí Y me siguen buscando Les permiten Me dejen que enfoque Porque No está enfocando Ahorita me tiene que salir Aquí está Van a descargar Esa de APK Combo ¿Va? Porque las otras No sirven Te hacen instalar Cosa sobre cosa Sobre cosa Y nunca accedes a nada Y quedas como menso ¿No? Entonces ahí ya Le dan Y ya en tu Smart TV Va a hacer esto ¿No? Luego le dan aquí En donde dice En cualquier sección De aquí Y ya ¿No? Esta versión Aquí le dan En configuración Porque como es Por primera vez Ya que le dieron En modo desarrollador O Esto sería esta Esta no Y ya le dan Ahí Activan esta Ese switch En downloader Y ya para que les permita Por eso ya me dejó Abren ¿No? Y nada más Esto es para Complemento Para agregar El complemento A TT Player Si no nos los deja O no hay códigos Como tal O páginas O eso Entonces ahí ya se quitan De problemas Y aquí ya buscamos En la lupa OTT ¿No? La versión La versión Que es para tu Este Aparato OTT Player Ahí está Entonces le damos Y ahí viene Va La seleccionan Y lo instalan Entonces nos esperamos Y ahorita Esta aplicación También nos va a pedir Que le des Permisos Igual que el otro Porque Ahí está Le das Permisos Y ya Ahora Si se dan cuenta Es muy fácil Y sencillo Ahora vamos a regresarlo Y ahí decía Que ya está Le damos a abrir Y pues ya ¿No? Le damos abajo Empezar Y eso sería todo ¿Vale? Y pues ya Ahí está Se dan cuenta Es muy fácil Y sencillo Nada más Son complementos Agrega Ya existió Y pues eso es todo Espero que les guste Saludos Cualquier cosa En la caja de comentarios O en mi página Pumper Cedar 13 O Cedar 13 Pum ¿Va? O Igual me dejan comentarios De que tal la experiencia Y todo Saludos